bueno 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 bienvenidos amigos de canal chawelma soy kiko loma y volvemos volvemos al rom 2 vale al dlc de aníbal a las puertas en una campaña cooperativa como ya sabéis y vamos por el capítulo ya 13 vale y con nosotros pues jose muy buenas 11 muy buenas a todos chavales campaña cooperativa capítulo 13 aquí ya se está viendo muchos colores como lo ve jose bueno yo creo que el problema de los cartagineses le quedan los pocos turnos pero poco ya con el último golpe que le dimos por la jugada maestra y hemos debilitado mucho los ejércitos ya no tiene posibilidad de recuperar porque le quitaste gades le quitaste tingis también por otro lado yo creo que están cerrados ya es cuestión de pillarle poco a poco los ejércitos y el que más me preocupa es el ejército rebelde que tiene un ejército de 20 unidades que vamos a ver cómo cómo lo hago la verdad que estoy viendo el mapa y veo muchas muchas cositas rojas en muchas banderitas rojas bordeando aquí en fin son ejércitos muy pequeños pero sí pero son muy molestos exactos son un coñazo y bueno por mi parte pues yo conquisté gades tigis y bueno pues a seguir expandiendo yo creo que no voy a seguir expandiendo por el norte de áfrica hay aquí también volubilis aquí está rutubis yo creo que voy a tirar por aquí aunque estoy viendo también por aquí una barco aquí cartagineses un almirante bien pues mi intención por aquí es tirar por el centro de el sur de la península el norte de áfrica bueno vamos a convertir vale aquí muy bien más 4 al orden público más 4 vamos a este perfecto perfecto aquí nos vamos lo dejamos ahí por aquí tenía yo que este me lo voy a traer ya por aquí abajo perfecto y este ya va a venir a ayudarme aquí así que a correr tío ahí y nada estamos estudiando danza de guerra esta tecnología y poco más diplomacia pues estoy en guerra con cartagón los astures están un poco enfadados conmigo los gétulos vascones venga vascones vamos a hacerle welcome speak come on do not waste time better spend that's hunting fromper pagos de unirse pacto de una agresión vamos a empezar por ahí no vale bueno bueno vale tío vale tío no sé te pasa el turno no? si venga vamos al lío vamos al lío vale vemos por aquí lo primero que vamos a hacer es investigar con con iva el barca está por aquí también primero que vamos a tomar es sagunto sagunto aquí estamos ahí estamos vamos a ir viendo los colores exacto hay aquí una mancha ufff vamos a ver es que madre mía a ver el divisor ya tengo menos uno pero por los ahora me costa 500 es que no tengo no tengo ni la pipas el problema que tengo que no tengo ni la pipas bueno tú tienes que un ejército bueno no? para voy a ir a levisosa que quiero darle orden público que me estaba bajando me recupero las unidades venga venga vamos bien por aquí como estoy yo de y luego pues tengo un ejército de 16 orden público ufff pero claro son 16 unidades y el ejército rebelde tiene 20 no sé ni lo que llevas voy a hacer una cosa voy a acercar el que vale voy a hacer Comercio Ya Está muy bien He hecho el comercio otra vez Vamos otra vez con los Acuerdos comerciales Pues mira Me va a venir Muy bien, los gétulos Los gétulos me llevo mal con ellos Roma, vamos a hacer el acuerdo con Roma A ver si recuperamos No sé por qué Ha sido el recuperar Sagunto Pero Sagunto Ya puedo No me deja No me deja Madre mía Me acaban de pagar 2.200 romanos por un acuerdo comercial Ah, pues ya tiene dinero Sí, sí Ya tengo 2.500 Que no está nada mal Lo voy a invertir En A ver Lo primero que tengo que hacer es Ya me tengo comida Aquí voy a hacer Liqueza y orden público Me viene muy bien De momento Esto lo voy a Quitar los suburbios Y así Segundo Para hacer esto No me interesa Porque El orden público La violencia cultural Es esto De momento me hace falta Esto Para hacer la riqueza Gallatela Lo tienes complicado Tú Vale, complicado Son ejércitos Débiles Pero muy numerosos Sí Lo que pasa es que ellos ya Con el paro Que vimos el otro día Ya no se van a recuperar En tema de unidades Entonces Lo que tiene Ahora mismo Es lo que Es lo que le queda Ya Las unidades que tiene Sí, tiene ejércitos Pero Hay uno El de Aníbal Por ejemplo La unidad de elefantes Creo que le queda Un elefante Son unidades Que están muy tocadas Y Lo único que me queda Es atacar al ejército Voy a hacer una cosa Voy a Voy a reclutar unidades Al ejército De Cartagonova Voy a Contratar De Lanceros Pero ahora mismo Es lo que me queda Y ya finalizo el turno Venga Tía A Elici Porque quiero ver El ejército que tiene El ejército que tiene Son Mucha caballería Danceros Escutaris Parachines Iberos Caballería Cantabra Madre mía Pedazo de ejército Tío Hay que andarse Con mucho ojo Con ese Vale Me aviso el turno Hay que andarse Con mucho ojo Con eso De hecho estoy Por pedirle la paz A Cartagon Porque total Ya me queda Ya Todo lo de la península Se lo hemos quitado De hecho Muchos ejércitos Lo estamos viendo Que se han Embarcado Y se han ido Si Primero la paz Con Cartago Me puedo ocupar De los rebeldes Tranquilamente Liebres sagradas Dime Dime 11 Y nada Que podríamos Que si Voy a intentar El turno que viene Firmar una paz Con Cartago Porque dos De los ejércitos Se han ido El embarcado Se han ido El otro Está en ello El de Aníbal También ha retrocedido Creo que ahora Si firmaría Un acuerdo de paz Si firma Un acuerdo de paz Una vez que coja El Ichi Pues me hago ya Con todas Todas las promisas Que yo quiero hacerme Y ya nos podemos Dedicar A las otras provincias De la península Que están En la zona norte Turretania Aunque me falta Mallorca La verdad es que Me falta Mallorca Pero claro Ahora mismo No tengo Para hacer una flota Con lo cual No me voy a meter No me voy a meter En Belencarades Ahora mismo No me voy a meter En Belencarades A ver cómo estamos. Riqueza. Vale, hemos creado aquí un pequeño ejército. Porque me estoy viendo... Ahí estamos. Vale. Pues yo casi casi que estoy ya. Vale. Venga. Le da. A ver la gente. Nada. Se ha construido el templo en Cartago Nova. ¿Le has pedido la paz a esta gente? Voy a ir a ello ahora mismo porque además Cartago se ha... Están todo en gara con los hilergetes. Pues no quieren. No. Por nada. Tratado de paz. La posibilidad es muy baja con lo cual... Vale. Pues... Por estos ejércitos ahora mismo... Lo retiro. Vale. Tengo aún así. Está en el otro lado del río. Me quieren atacar a este ejército seguramente. Pues voy a hacer una cosa. Voy a acercar... Voy a acercar por aquí. Voy a acercar el ejército grande hacia el Ichi porque le voy a hacer un sandwich con los dos ejércitos. El de Cartago por un lado. Y el otro que venga por el otro. Sí, pero ten cuidado que has dejado el Ivisosa ahí, ¿no? Sí, pero el Ivisosa... Tiene una guarnición de 5. Y tiene que cruzar el río que por aquí no pueden cruzarlo. Ah, mira. Vale. Vale, vale. Claro. Pueden cruzarlo por aquí abajo. Entonces yo le sigo. Por un lado cubro. Que me suban esos dos de Cartago. Y por otro lado me estoy acercando a Ilichi. Y al turno que viene le voy a atacar a Ilichi. Tanto con... Voy a atacarle con los dos. Me quiero quitar eso de encima pero rápido. Buena, buena, buena. Y... Vamos a ver... Me queda algún... No, ya no me queda más por... Por hacer. Así que te voy a... Te voy a pasar el turno, ¿vale? Venga, va. A ver qué hace estos tíos. A ver qué hace Cartago. Cartago... Bueno. Ha habido tres de sus ejércitos. Se están retirando. De normal. Hay un ejército de Mauri. Yo no sé si estás en guerra con Mauri. ¿Para hacer la paz? Eh... No. Paz negociada. Ilergete. Turdetanos. No me... Ah, vale. Vale, vale. Construcción completada. Intimis. Ah, vale. Informe. Tengo esto. Facción encontrada. Lidia. Vale, sí. Madre mía. Yo para acá. Pero bueno, me interesa quitarme el ejército a rebeldes, sobre todo. Así que... Vale. Vale. Contra esta gente, ¿como estoy yo? Volúbilis. Vale. Estoy en guerra Estoy en guerra Voy a mover por aquí Voy a mover Vale, seguimos 11. Caballería tenemos... Proyectil... Cuatro más. Cuatro. Ahí está. Vale, pero tenemos aquí un pedazo de ejército. A ver, ¿dónde te llevas? Vale. Aquí... Ahí estamos. Un ejército enemigo, Bauri, que está al sur de Tingis. Sí, sí. Ah, bueno, pero tienes ahí la grande. No hay problema. Venga, pues yo ya estoy, José. Te paso. Venga, venga. Vamos a ello. Vale. El jefe de Zuletano, bien. Vale, ya hemos construido eso también. Con Libia, podré hacer cosas que no. En el público no es que tal, pero no, no ha mejorado mucho. Hay un ejército que voy a intentar otra vez. Tengo que coger este ejército. Que no sé qué quiere hacer. Porque ellos tienen el río por aquí. ¿Se quiere rodear por ahí? No llego. Bueno. Bueno, pues voy a atacar. Venga. Vale, vamos a atacar. Venga. Se lo voy a llevar... Aquí por un lado. Y voy a atacar con este grande. Vale. Vamos a atacar con dos ejércitos. Vale. Vamos a jugarla. Perfecto. Rodear. Asalto, ¿no? Vamos a atacar la muralla. Yo pensaba que esto no tenía murallas. Bueno. A ver cómo se nos da esto. A ver. Bien, hombre. Yo pensaba que... Pero debe ser que tiene algún tipo de muralla porque... Pues muralla, muralla no tiene ninguna, la verdad. Nada. Es campo abierto. Que me ha hecho lo de la muralla. Eh. Bastante campo abierto. Vale. Las unidades... Pues no sé si pasaste... Toda la caballería y los proyectiles. Yo creo que ahora me controlo la infantería para manejarlo. Bueno, bueno. Mejor dividimos unidades en pequeños ejércitos. Como tú veas, eh. Yo creo que sí. Te voy a dar... Hay dos unidades que son pequeñas, de caballería, que son... mercenarias. Eso me da igual, eh. Como... Vale. Y te vamos a dar... Parachines. Te vamos a dar... Dos... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Vamos a dar que... No lo escucharé. Ahí los tienes. Vale. Bueno, me pongo yo por un flanco, ¿no? Sí. Vale. Vale. Es mucha caballería. Creo que me he podido dar cuenta. Vale. Esto lo vamos a cubrir por aquí. General lo voy a dejar aquí atrás. No sé si ponerme por el otro lado, que lo tengo más abierto. Sí. Sí. Yo también. De aquí puedo... Voy a entrar por aquí. Voy a entrar por aquí. Esto por aquí. Por la cero van a cubrir... Zona. Sí, mira. Además, el ejército... Viene... Por el lado, digamos que no estamos cubriendo. Así que viene bien. Perfecto. Pues... Vale. Voy a poner... Aquí al frente de momento. Venga, pues cuando tú quieras. Venga. Le damos. Venga. Uy. Están escondidos. Ahí se ven. Ahí se ven. Nuestros refuerzos han llegado. Pues... Bueno. Nos interesa ahí que lleguen los refuerzos también. Y están ahí encerrados. Voy a esperar a que entren todos. A ver. La leche es cara. Van a haber dado. ¿Qué vamos? Espera. Estoy yo. Bueno. Les hablo ya a la orden de que avancen. El otro ejército. Y para mientras seguir avanzando mientras fueron nuestros. Voy a avanzar un poquito más con el mío. Voy a meter aquí en el poblado. Me voy a poner aquí en su frontal. Vale. Estos están más cerca de ellos. Estoy un poco más alejado. Voy a daría por aquí. Por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Voy a avanzar con estos también. Vamos a acercarnos por aquí. A ver que tienen. Tienen... Muchos arqueros. Vamos a intentar... ...bombardearles. ¿Cómo va? Vale. Vamos a avanzar estos por aquí. Sí, yo lo estoy tirando con el proyectil mío. Voy a empezar yo a avanzar, hoy vamos a hacer un poco de guerra de proyectiles de baste antes. Se han quedado aquí acochinados y yo creo que aquí eso va a ser su perdición. Voy a avanzar un poco más con los... Vale, esto no me ven tampoco. La caballería aquí. No, pues yo creo que... Venga, disparáis o no disparáis. Si, dispara, si. Vale, pues ya estoy haciendo fuego. Por un lado estoy haciendo fuego. Ahí le va a hacer más daño. Por aquí es que no le puedo entrar. Se han encerrado muy bien aquí en el... Yo por este lado... ...no puedo hacer gran cosa. Porque las casas me tienen... Si. No, por aquí, mira esto. Por aquí se puede entrar, ¿ven? Por ahí sí. Ahí estoy yo. Vale, los honderos de momento están aquí... ...haciendo de la suya. Yo voy a meter aquí... ...para la izquierda. Otro honderos la voy a llevar aquí. Vale. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. ¿Verdad? 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 ...como los lanceses? Por favor... Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Esquíce, esquíce... Y voy a meter. Fire on them! los hombres están disparando sin empezar que les haga mucha pues si les estoy haciendo van descubierto a las unidades que teníamos escondidas a ver por donde entra en este lado voy a entrar por el otro lado han descubierto a las unidades que teníamos escondidas wow que bueno ahí está vale ¡Sí! ¡Ole, chicha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Spears! ¡Forward! ¡Slingers! ¡Fuera! ¡El general enemigo ha muerto! ¡Buena! ¡Swords! ¡Piberius Cavalry! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Vale! 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 ¡Su caballería! ¡Ya la hemos roto! Entonces la vamos a pillar con esto ¡Vale! ¡Vale! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla, es un espectáculo vergonzante. Están atacando a nuestro general. El ejército grande, mételo por el mío, ayúdame. Ya está, ya está. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ya está. Bien, bien. Bueno. El objetivo. Quita esta estante del medio. Quita esta estante del medio, porque ya empezaba a dar muchos problemas. Esa por si acaso no la ha hecho. Vale, ocupamos. Vale, y ahora este de aquí lo vamos a devolver a Calzago. Bien. Y este ejército perdió una unidad. Bien, bien, ya se está viendo el colo aquí. Bien, bien, bien. Unidad de caballería, pero me da igual. Esta la voy a desmantelar también. Ya no me interesa. Vale. Vamos a subir esto de aquí. Perfecto. Y ahora ya. Lo que pasa es que no puedo reclutar caballería. No puedo. Vale. 224 el mantenimiento. De momento. Bien, va bien la cosa. Va bien la cosa. Tenemos 4 y 4. Vale, entonces voy a coger. 1 y 1. Vale, para tener 20. Lo vamos aquí. Y ahora mismo tenemos menos 24. No pasa nada. Bueno. El ejército se ha abierto para acá. Bueno, pues... Bueno. Se querrá... Al lío, ¿no? Sí. Bueno, pues te paso el turno porque yo aquí ya... Poco puedo hacer más. No está mal. Está bueno, está bueno. Mira, mira, mira. Se van. Me rodea. Me rodea. Claro, es que los ejércitos ya no tienen nada que hacer aquí. Lo único que pueden hacer es volverse y reforzarse, claro. El problema es que luego van a venir. Pero bueno. Bueno, es una gente, ¿no? Sí. Una gente. Ahora está todo cojo ya, ¿no? Esa es una cosa. Venga, pacto de una agresión. ¿Vale? Pago. Ven. Vale. Ya. Ya. De verdaderamente. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. 3.500 por tono Ilergetes ¿Cuál es tan peligro o qué es este? Dice que se... que me una a la guerra con los cántablos Pero... Es que estás en guerra con todos, tío Pero claro, es mi alodo defensivo, los Ilergetes Me voy a unir a la guerra Me interesa... Vale, antes de militar y le voy a decir que se me puede pagar Venga, pues... los cántablos Venga, vale Te toca Informe de la construcción Vale Intingis y Intingis Arédacos contra cántabro Vale Guerra declarada, turdetanos... Mira, los turdetanos a Cartago ¿Cómo han cambiado las tornas, eh? Vale, y aquí... ¿Por qué tengo yo tanto...? Tengo que hacer eso, tío... El orden público lo tengo por las nubes ¿Por qué? Aquí el taller de bronce, pero ya... Aquí el taller de bronce, pero ya... Aquí el taller de bronce, pero ya... Para poder reclutar escutari... Ya... Saqueo... Impuestos... Esclavos... pero no voy a tener una rebelión pública no a ti como puedo cambiar yo eso e tienes que mirar en los detalles de la provincia que es lo que te provoca el negativo diferencias culturales menos 15 y por este menos 5 esclavo menos 1 saqueo menos 20 saqueo porque en qué ciudad en tingis saqueo porque eso pero se se va quitando por eso se quita en unos turnos me parece al ocuparla aunque no realmente no la saquea pero o alguien extraño entra ahí no sé si te pone menos uno oportuno no te pone menos un oportuno estoy aquí viendo a veces voy a tener detalles también por ejemplo yo tengo en donde esta carta un menos 14 por provincia inestable pero luego entreponente se me pone menos uno oportuno significa que eso va a ir bajando poco a poco las diferencias culturales tienes que hacer construcciones de color rosa vale o mora o que eso le quita los impuestos tío creo que vamos a construir templos que son las fotos de los rosas y es lo que te da la influencia cultural yo ahora mismo tengo las cuentas bueno pues a ver tú me he quedado ya bueno jose te paso venga la ruina si esto es porque lo tengo que hacerlo aquí me he descuidado lo primero que tengo que hacer aquí esto voy a quitar o no voy a centrarme en esto para poder reclutar escutar y aquí aquí voy a hacer la comida voy a empezar a hacer construcciones ya tengo aquí los 20 ahora cuanto pueda a ver aquí yo no sé que quiera hacer este ejército de cártano pero bueno voy a dejar aquí que haga lo que quiera bueno pues a ver yo creo que más comercio no a ver si puedo con más siria mira con más siria le voy a decir que me paga impacto de la agresión pues muera muy bien pues vale ¿no? sí porque eso más ingresos 3.000 muy bien se acaba de cargar frija vale pues ya lo tengo te paso el turno venga se van a ver si se quedan voy a ir hallando se ha lanzado ahí un agente ¿te ha rodeado? posible que te haya rodeado bueno si es posible claro lo peor es que ahora le vas a pillar ahora le vas a pillar además te pillas con él abajo él va a tener que irse hacia Tink Hill huyendo si es que huye y ni huye porque si mueves primero el pequeñito de 3 a la distancia mínima y luego el otro gracias no me deja moverme ah que no te deja moverte a ver el tío me ha bueno pero se ha movido después que tú si pero luego te toca a ti moverte si no me deja no si en el próximo bueno pero en el próximo le tienes hecho el bocadillo el pequeño ejército de Tink Hill avanzas un poquito hacia hacia su borde y luego atacas con el otro y no hay escapatoria ahí ya de mauritania población infeliz lo que hacer aquí no pero terrenos pintados y esto es interesante pero necesito me damos por aquí venga vale bueno 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 tío como me ha jugado el tío si se ha movido bien bueno te paso hoste vale pero yo creo que si no eso lo cojo yo ahora creo que no le va a voler la gente que te haya escondido vale a ver vamos un borde ha llegado de terra hay una tela extraña brillante que interese a nuestra gente tiene un espía yo que tú no puede quitártelo con un mejor de comercio voy a intentarlo porque tengo estaba cogiendo el dinero estaba utilizando para finato veneno 12% una vez una vez uy al palo bueno bueno se ha subido de voy a ejército yo no sé este ejército que leches quiere hacer aparte de de tenerme mareado aquí todo el día bueno no lo entiendo bueno vamos a vamos a subir este pueblo vale aquí necesito hacer alojamiento de guerreros de guerreros con de guerreros y de guerreros Voy a hacer algo para la caballería, no sé qué hacer, voy a hacer una construcción que me permita, a ver, ¿qué está haciendo? Pues estoy intentando averiguar, que ya no me acuerdo de cabeza, cuál es la construcción que me permite reclutar caballería, porque me hace falta como comer. Yo creo que es que la caballería se va a hacer exclusivamente con... Como tengo taller de drones, ¿eh? Voy a hacer esto, ¿vale? Esto se está recuperando, perfecto. Este también lo estoy recuperando. Este lo he movido, este también. Bueno, pues... Lo que no entiendo es por qué en el Ichi sigo teniendo el orden público tan bajo. Debe ser... A ver... No hace falta quitarme, pero dice inestable. No hace falta unos cuantos turnos. Vale, pues pasa el turno. Venga, a ver qué me hacen. A ver... No se siguen moviendo los cartagineses, para allá o para acá. Los cántabros me piden tratado de paz y me pagan 1.400, lo cual le voy a decir que sí. No hace mucha falta el dinero. Mira, mira. Está movido hacia allá. Sí, va a negociar a cántabros y arevacos. Bueno. Vamos a hacer... Esto. Ahí estamos. Vale. Esto... Bueno, esto... No merece la pena jugarlo, Jose. Bueno, lo jugamos. Está súper hecha. Y ya llevamos una hora y pico, sin que... Venga, venga. Le voy a dar a resolución automática. Perfecto. Agresiva, equilibrada, venga. Venga. Buena, buena, buena. Y esta, pues... Preocupar. Vale, incrementar rango. Misión cumplida. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Joder, pues... Vale, pues le hemos dado. Y ahora vamos a ver qué me hace este tío a mí aquí. Vamos a bajar... Aquí... Esto... Y vamos a reclutar... Contratar mercenarios. Ahí está. Ahí. Bien, pues... Hemos contratado. Perfecto. Bueno, ha subido... Mi ejército. Tenemos 10. Él tiene aquí 15. Tenemos 10. Luego tenemos 6. Y vale. Bueno, bien. Pues... Buena jugada, buena jugada esta. Buena jugada, sí. Bien, 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 bien. Hemos arreglado bastante el mapa ya. Se ve el recolor. Sí, 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 sí. Ya se está viendo, eh. Sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, chavales. Llevamos ya una hora y pico. Yo creo que ya por hoy... Está bien, José. Sí, sí. Está bien. Hemos avanzado mucho. Hemos estado bien. Capítulo 13. Lo que dice José. Hemos avanzado un montón. Ya se está viendo los colores. Perfecto. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo capítulo. Y muchas gracias, José. Ya ves, como siempre. Un placer. Ya sabéis, chavales. Canal Chaguarma. Facebook. Twitter. Y donde queráis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.